¿Buscas profesionistas o prestadores de servicios para resolver situaciones específicas? Te presentamos Workaholink. Workaholink es una aplicación que te ayuda a encontrar a la persona clave. Contamos con un ranking de personas confiables clasificadas por profesión, especialidad o habilidades. Tenemos la respuesta para cualquier tipo de necesidad de perfil. Mediante geolocalización, encontraremos los resultados más cercanos a tu ubicación. Nuestro ranking te permitirá revisar las evaluaciones que reciben los prestadores de servicios por parte de los usuarios que los contrataron. Los usuarios rankean aspectos como experiencia, efectividad, calidad del servicio, costos, responsabilidad y confiabilidad. Al ser multiplataforma, accede a la aplicación desde cualquier dispositivo. Y sobre todo, es intuitiva y fácil de usar. ¿Qué esperas? Descarga, encuentra y soluciona con Workaholink.